El técnico portugués ganó la encuesta que realizó el periódico uruguayo, El País. El entrenador del Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, fue elegido como mejor entrenador de América, según la encuesta organizada cada año por el diario Uruguayo El País y que se difundió este viernes. De esta forma, el DT de 43 años destronó al argentino Marcelo Gallardo, quien se había quedado con el galardón en 2018, 2019 y 2020. La 36ª edición del premio otorgado por el histórico periódico contó con la participación de 213 comunicadores de todo el continente y 77 de ellos optaron por reconocer a Ferreira, quien llevó al Verdao a ganar las últimas dos libertadores. El portugués ganó con el 36% de los votos y se impuso por una diferencia muy pequeña a Gallardo, quien quedó segundo con 71 votos, 33,5%. Más atrás quedaron el argentino Lionel Scaloni, 20% y el brasileño Tite, 4%. El premio Rey de América es entregado por el diario El País desde 1986 y hasta el momento el director técnico. Que más se ha destacado es el argentino Carlos Bianchi, quien ganó en 1994, 1998, 2000, 2001 y 2003. También fueron reconocidos sus compatriotas Carlos Salvador Bilardo, Alfio Basile, Gerardo Martino y Marcelo Bielsa, los uruguayos Luis Cubilla y Oscar Washington Tavares, los colombianos Francisco Maturana y Luis Fernando Montoya y los brasileños Tite, Tele Santana y Luis Felipe Scolari, entre otros.